Los países desarrollados caen en la hipocresía. El presidente Danilo Medina en su discurso en la ONU pide un cambio en las relaciones entre países ricos y pobres y llama a humanizar la economía global. Son puertos que van a recibir carga en tránsito de diferentes partes de la región. Autoridades portuarias y de aduanas destacan los beneficios que arrojará el nuevo canal de Panamá para República Dominicana. En Francia, República Dominicana concreta importantes acuerdos con turoperadores y líneas aéreas para incrementar la cantidad de vuelos y turistas franceses hacia el país. La Napoleón y la construcción de un nuevo mercado. Diversas organizaciones paralizan el comercio, transporte y otras actividades en los alcarrizos en demanda de obras. Podemos decir que el paro se ha ido cumpliendo en un 70%. También en Santiago, organizaciones comunitarias inician una protesta por 24 horas exigiendo la construcción y reconstrucción de puentes y calles. En Nueva York, el secretario general de la ONU exhorta a terminar la crisis en Siria, mientras Estados Unidos y Rusia se acusan mutuamente del ataque a un convoy de ayuda humanitaria. Y en los deportes, golpe bajo para el FC Barcelona-Messi, fuera por tres semanas. Esto y mucho más en la emisión estelar de Noticias 23. Llegó la hora para que nos pongamos completamente al día. Bienvenidas, bienvenidos con ustedes Néstor Esteves. Y Margaret Rodríguez. Así es, es el momento de actualizarnos y nosotros estamos aquí para llevarles todo el contenido noticioso del día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos esta emisión con el presidente Danilo Medina, quien pidió ante la ONU un cambio en las relaciones entre países ricos y pobres. El mandatario llamó a destruir tabúes, repensar los paradigmas y redefinir las reglas del juego. Eric Montilla nos tiene más detalles. Excelentísimo señor Peter Thompson. El mandatario dominicano cuestionó ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que los países ricos exijan a los pobres que eliminen la protección de sus productos industriales mientras ellos no lo hacen. Hay ocasiones en las que los países desarrollados caen en la hipocresía. Tras más de medio siglo en el cual todo el mundo se protegía de todo aquello que otros países podían producir mejor, ahora los países desarrollados se niegan a reducir el proteccionismo al interior de sus fronteras al tiempo que los tratados de libre comercio se lo exigen a sus contrapartes de los países en vía de desarrollo. El presidente Medina consideró que los países desarrollados deben dar pasos concretos para llevar a la práctica lo ideal del justo y libre comercio. El proteccionismo agrícola de los países ricos le permite así inclinar los mercados en su favor mientras que los aranceles y las barreras comerciales excluyen de forma rutinaria a los productos de los países en vía de desarrollo. Además, otras barreras no arancelarias, tales como reglamentaciones fitosanitarias, cuando no son transparentes, ofrecen también impedimentos adicionales a los agricultores de los países en vía de desarrollo que procuran ingresar al mercado global. Medina señaló que República Dominicana, como otros países, solo puede beneficiarse de unos mercados financieros más estables, predecibles y mejor regulados. Erick Montilla, Telefuturo. Hablemos ahora de la apertura del canal ampliado de Panamá. Esto constituye un acontecimiento que beneficiará a la República Dominicana en el desarrollo del comercio marítimo, también a su economía, según autoridades portuarias, aduanales y la Asociación de Navieros. Manuel Cordero tiene más detalles. La Asociación de Navieros de República Dominicana, el vicepresidente ejecutivo de la Terminaria Internacional de Manzanillo, Panamá, Carlos Urriola, expresó que el país debe aprovechar los beneficios que ofrece la apertura del paso interoceánico. Lo que hasta ahora ha faltado aquí es el regimiento de lo que se llaman las zonas logísticas para poder operar debidamente. En tanto, el director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova, dijo que el país se encuentra geográficamente en un sitial envidiable para dinamizar las importaciones marítimas a través del canal panameño. Esa ubicación geográfica nos permite ser un hub, es decir, permitir la entrada de tránsito de muchos buques y de muchas situaciones que benefician a nuestro comercio y que también pueden generar mayores recaudaciones al Estado Dominicano por la conveniencia de nuestra ubicación geográfica. Además, que al ser una isla, pues nosotros estamos llamados a que nuestra mayor parte del mercado importador ingrese a la República Dominicana por la vía marítima. En ese sentido, el director general de aduanas, Enrique Ramírez Paniagua, anunció la implementación en el país de los centros logísticos que facilitarán las operaciones marítimas con el canal de Panamá. Inicialmente, Escaucedo y Jaina son puertos que van a recibir carga en tránsito de diferentes partes de la región. Por ejemplo, esos buques que crucen el canal de Panamá podrán consolidar carga en República Dominicana y los grandes buques venir aquí a recoger o a retirar carga con destinos a otros países. El canal de Panamá es una vía de navegación entre el mar Caribe y el Océano Pacífico, el cual permite acortar en tiempo y distancia la comunicación marítima interoceánica. Manuel Cordero, Telefuturo. Organizaciones civiles, comerciantes y choferes paralizaron este miércoles el municipio de Los Alcarrizos en demanda de obras para descongestionar el flujo vehicular en la zona. Y como nos cuenta Karelin Cuevas, exigen la construcción de dos avenidas y un mercado para los productores. La vida en Los Alcarrizos se hace insostenible. La cantidad de vehículos que transita a lo interno del municipio sobrepasa la capacidad de sus calles. Este miércoles, las ocho rutas de Guagua y unas 700 unidades de carros del transporte público de pasajeros que transitan por la única avenida de entrada y salida del municipio, la cual, por demás es estrecha, paralizaron sus labores. Los voceros de los huelguistas Eduardo de Aza y Freddy Pérez exigieron dos avenidas que agilicen el tránsito. La construcción de las avenidas, Expreso Nuevo Camino, la Napoleón y la construcción de un nuevo mercado. Las avenidas es para mejorar el flujo vial de Los Alcarrizos. Yo paro que los carros no están desbaratando en entrar a Los Alcarrizos. El síndico no ha puesto esa calle, vaya a ver cómo está esa calle y no tenemos cómo trabajar. Rafael Custodio y Juan Crispín, voceros de la Asociación de Comerciantes de la zona, dijeron que cientos de comercios también cerraron en demanda de un mercado para productores. Porque este mercado tiene 20 años operando de una forma irregular en el municipio y este mercado representa un foco de contaminación para la Junta de Vecinos. Es difícil porque a veces uno, tenemos muchos años bregando aquí, sin embargo, cuando podemos creer que tenemos tranquilidad, siempre nos están moviendo y moviendo. O sea, que una zozobra que uno casi nunca ha podido encentrarse en el negocio. Pese a la dificultad que supone un paro del transporte, los residentes en la zona manifestaron su apoyo a la lucha, según dicen los municipios Luis Daniel y Ramona Valdés. Yo lo veo bien, porque esa avenida por ahí atrás desahoga lo que es la principal de los Alcarrizos. Un caos, cogemos demasiado lucha en este transporte. A fin de evitar cualquier tipo de altercados, en todo el municipio fueron desplegados desde tempranas horas varias unidades policiales que permanecían en vigilancia desde las esquinas. Los representantes del sector comercio de este municipio en Los Alcarrizos, así como los dirigentes de las rutas de pasajeros, aseguran que no detendrán su lucha hasta ver una respuesta de las autoridades. Karen Cuevas, Telefuturo. A propósito, el Colegio Médico Dominicano denunció este miércoles que el Hospital Vinicio Calventi en Los Alcarrizos pasa por un colapso financiero que, según afirma, lo ha convertido en un almacén de pacientes. Luis Lorenzo y Cristian de los Santos, hablando en nombre del gremio, afirmaron que este hospital no cuenta con los insumos básicos para atender a los pacientes debido a una deuda de más de 300 millones de pesos. Nos atrevemos a sugerirle al señor presidente, al licenciado Danilo Medina, y a la señora ministra, doctora Altagracia, Guzmán Marcelino, que nos entreguen la dirección y la administración del hospital de modo que nosotros podamos formar un consejo médico directivo del mismo, el cual esté integrado por uno o dos miembros de la comunidad que lo representen y por médicos que sean seleccionados en una asamblea, conforme a la calidad, la capacidad y la honestidad y honradez de los mismos. No hay capacidad para internar, no se estaba realizando cirugías, a menos que sean cirugías de emergencia. Si el hospital tiene capacidad para atender 10 pacientes, pues esos 10 vamos a atender. No hay capacidad para atender más pacientes. Estos galenos indicaron que la crisis en el hospital Vinicio Calvendi ha empeorado hasta el punto de que faltan medicamentos esenciales como analgésicos, soluciones antibióticos, también sueros y reactivos para laboratorios, entre otros. Ahora nos trasladamos a Santiago, donde grupos comunitarios del sector Cienfuegos iniciaron este miércoles un paro por 24 horas en demanda de una serie de obras. Luis Tomínguez nos completa esta información. Desde tempranas horas, grupos de Cienfuegos, Osiruelitos y Navarrete bloquearon algunas de las vías de esos sectores con neumáticos encendidos y desperdicios. Los convocantes, entre los que figuran el Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, Juntas de Vecinos y el Movimiento Camaño, reclaman la construcción de puentes y pavimentación de calles, según expresaron Hermes Batista y Leandro Arias. Podemos decir que el paro se ha ido cumpliendo en un 70%, parcialmente el negocio cerrado, parcialmente la paralización en el transporte. Y hoy hemos hecho un llamado pacífico, totalmente pacífico, pero de no escucharse, entonces los términos podrían cambiar. De su lado, el general Víctor Hernández, director de la Comandancia Norte de la Policía Nacional, instó a los convocantes al paro a no alterar el orden público. Que hay que alterar el orden público, tiene de frente a la Policía Nacional. Los convocantes a este paro en Cienfuegos amenazaron con radicalizar sus demandas, si no son atendidas por las autoridades. En Cienfuegos, Luis Domínguez, Telefuturo. Vamos al tema político, porque el senador del Partido Revolucionario Moderno, Santiago José Sorrilla, renunció este miércoles de la Comisión Especial, que tiene a su cargo la evaluación y escogencia de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. El senador tomó un turno en el hemiciclo para leer la carta dirigida al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, donde plasmó su decisión. Sorrilla consideró que el Senado debe propiciar de manera franca, decidida y transparente un ambiente que permita reanudar el buen desarrollo de dicho diálogo. De inmediato, el presidente del Senado lamentó el retiro del senador del PRM de dicha comisión y dijo que se trata de una decisión política de la bancada de ese partido y que, por lo tanto, los trabajos de la Comisión Especial deben continuar. Y continuamos en el Congreso, donde la Comisión de Justicia del Senado, que estudia la modificación del Código Penal en lo relativo al aborto, recibió este miércoles una comisión de la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres y escuchó sus consideraciones sobre el controversial tema. Lourdes Contreras, directora del Centro de Estudios de Género de INTEC, en nombre de la coalición, solicitó que se recupere el párrafo mutilado en la Cámara de Diputados en 2014 para que no se castigue a médicos cuando practiquen aborto en casos de que la vida de la madre esté en peligro o cuando la mujer haya sido víctima de violación o incesto. Como escuchado, ellos han externado su posición sobre el tema. La comisión la próxima semana escuchará a otros sectores para al final tomar una decisión sobre el tema. Estamos proponiéndole a esta comisión que estudie la incorporación de un párrafo que dice así. ¿No será punible la interrupción del embarazo cuando sea practicado por personal médico especializado en centros o establecimientos de salud públicos o privados en los casos en que peligre la vida de la gestante cuando ésta ha sido víctima de violación o incesto o cuando el embarazo o feto presente malformaciones incompatibles con la vida? El presidente de la Comisión de Justicia del Senado dijo que la próxima semana continuarán escuchando opiniones de otros sectores de la sociedad. Continuamos en el Congreso porque diputados y senadores reaccionaron de manera diversa en torno a la investigación que hace la Procuraduría General de la República contra el diputado del Partido Reformista Social Cristiano por San Pedro de Macodís, Néstor Muñoz. El legislador es investigado por su supuesta vinculación al decomiso de un cargamento de armas de guerra sin numeración en el muelle de Jaina la semana pasada. Una fuente informó que en las próximas horas el legislador podría ser citado para profundizar las investigaciones. No creo que esa persona se preste para una cosa así, pero las investigaciones tienen que hacerse. No culpen a nadie antes de que se hagan las investigaciones. Y las investigaciones dirán, si hay gente culpable, que paguen por su culpa. ¿Usted cree que debe ser investigado profundamente? Investigado profundamente, como cualquier ciudadano. ¿Y no pone en tela de juicio la forma de expugencia de los partidos, de las personas idóneas para representar a los Congresos? Claro que sí, claro que sí. Eso lo comprueba que está fallando el sistema de selección de la candidatura. También en horas de la tarde de este miércoles, los diputados del PRSC dieron un espaldarazo al legislador involucrado en el caso y rechazaron las acusaciones en su contra. El vicevocero del bloque de diputados reformistas, Pedro Botello, emplazó a cualquier autoridad a que asuma la responsabilidad e indique con elementos probatorios esa acusación. Amigos, sí es momento de una breve pausa, pero al regreso, conozca el pedimento de la ONU sobre la crisis en Siria. Además, sigue la tensión entre Rusia y Estados Unidos. No se vaya. Telefuturo va contigo. Ahora puedes sintonizarnos en tiempo real en telefuturo.com.do desde cualquier equipo conectado a Internet. Síguenos en Telefuturo 23 en Facebook y arroba Telefuturo 23 en Twitter. ¡Conéctate con Telefuturo! Reunido con ministros de Exteriores en el Consejo de Seguridad, el jefe de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, exhortó a terminar con la crisis en Siria. Para reanimar las posibilidades de una tregua, Estados Unidos pidió a Rusia que obligue al gobierno sirio a mantener en tierra a su fuerza aérea. Washington asegura que solo aviones rusos y sirios volaban cuando fue destruido un convoy de ayuda humanitaria. Pero Moscú lo niega y divulgó este video con el que denuncia la presencia de un vehículo equipado con mortero junto a los camiones con insumos. Las dos potencias habían acordado una tregua por siete días para después atacar juntos al grupo yihadista Estado Islámico en Siria. Pero el alto al fuego no se respetó en un conflicto que ha cobrado más de 300.000 vidas. El debate más esperado de las presidenciales de Estados Unidos tendrá lugar el próximo lunes 26 de septiembre. Los dos candidatos para ocupar la Casa Blanca, Hillary Clinton y Donald Trump, se enfrentarán por primera vez cara a cara. Mientras, los sondeos nacionales muestran resultados que oscilan día a día por pocos puntos de diferencia. El anuncio del presidente Juan Manuel Santos ante la Asamblea General de la ONU quedó registrado para la historia con un tono de esperanza para el mundo. Después de más de medio siglo de conflicto armado interno, hoy regreso a las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Paz para anunciar con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón que la guerra en Colombia ha terminado. Cientos de transportistas cesaron sus operaciones el miércoles en Caracas para exigir un aumento en las tarifas, así como medidas contra la inseguridad y escasez de repuestos. La protesta provocó caos en el este de la capital venezolana, donde se aparcaron decenas de autobuses en caravana frente a la sede del Ministerio de Transporte. Desde atletas comiendo cualquier cosa, hasta Leo Messi, que hay algo novedoso con él por ahí también. Vamos a ver, entre otras informaciones, cuéntanos Karen, ¿qué nos traes? Buenas noches amigos televidentes, Margaret, Néstor, yo encantada porque es que el mundo del deporte siempre tiene cosas nuevas y mucha variedad y por eso estamos aquí. Lionel Messi, tres semanas fuera, un golpe muy bajo para el equipo del FC Barcelona y también para su equipo Argentina. Además de eso, Cari Sánchez acaba de conectar dos honrones, señores. Vamos a ver esto y mucho más en los deportes. Adelante. A contra del Barcelona que viene con Luis Suárez y con Messi. Messi presenta rotura y estará afuera por tres semanas. Una rotura muscular del aductor derecho acabó con la resistencia del argentino a la hora del partido frente al Atlético de Madrid. Visiblemente preocupado, Lionel Messi se retiró del campo acompañado por el médico del Barcelona. Messi de 29 años sufre de este principio de mes dolores en el aductor izquierdo y el Barca comunicó que tenía que reducir su carga de entrenamiento. El objetivo ahora principal es que Messi, que Leo, el alma del Barcelona, esté a punto para recibir al Manchester City el 18 de octubre en el Campo Nou. El fútbol le echará de menos durante cuatro o cinco partidos y el Barca mantendrá la respiración durante tres semanas. Eduardo Núñez emocionado con la oportunidad de clasificar en los gigantes. Con un honrón solitario en el quinto inning que apenas rebasó el muro del jardín izquierdo del Dodger Stadium y provocó el uso de la repetición instantánea, Eduardo Núñez produjo la única carrera que necesitarían los gigantes para ganar el juego del martes. Y marcador final fue de 2-0. Núñez pasó de los mellizos a los gigantes en un canje a finales de julio, luego de verse en el sótano de su división en Minnesota. El infir de Dominicano está disfrutando de la oportunidad de aportar en un equipo que se encuentra en plena pelea por la post-temporada. Y la manera de comer de los jugadores de la NFL era comida chatarra. Uno de los aspectos que más ha variado en la NFL es la alimentación de los jugadores. Anteriormente estos no la cuidaban, pero actualmente es uno de los aspectos a los que mayor atención le prestan. Y es que el entrenador Todd Bolles, quien jugó en la NFL como SafeFit de 1986 a 1993, reconoció que durante su época de jugador comía cuatro veces a la semana en McDonald's. El quarter pounder con queso, un pie de manzana y papas fritas, dijo Bolles con una sonrisa de acuerdo con el diario de New York Daily News. Y viene el uno y viene otro porque Gary Sánchez conecta dos honrones, señores. Y es el jugador más joven toda la historia, más rápido en llegar a esa cantidad de 19 cuadrangulares en 45 juegos. Y si usted se pregunta si es candidato a novato del año, pues sí, las cosas han variado bastante en cuanto a Gary Sánchez se refiere. Y de verdad que está teniendo una temporada de ensueño. Esto ha sido todo en Los Deportes. Adelante, Márgara y Néstor. Gracias Karen por todas estas informaciones y la verdad es que con comida chatarra, hasta lo que somos un poco más delgaditos, podemos engordar. Yo creo que sí, hay algunas partes que se van a gustar. Exactamente, así es. No se nos vayan porque vamos a hablar de diversidad. Eso es lo que caracteriza esta versión de la Feria Internacional del Libro. Ya regresamos en solo instante. Amigos, cientos de visitantes participan en diversas actividades culturales, recreativas y charlas sobre diversos temas en la decimonovena Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2016. Manuel Cordero nos dice más. Cientos de ciudadanos están dando cita a la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte para aprovechar las ofertas literarias que ofrecen los 209 sellos editoriales de los 90 stands que engalanan la decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro. Me gusta venir a la feria para poder ver lo que hay aquí de libros, de revistas, de pasatiempo. Me gusta mucho leer, ver lo que está nuevo. Me gusta que compartamos nuestra cultura también internacionalmente. Espero encontrarme con algunas cosas que yo busco acerca del idioma francés, del inglés y cosas así. O una buena novela que esté traducida al inglés como de García Márquez. O otro autor, pero creo que voy a pasarla bien. Durante la exposición literaria, el público también puede disfrutar de coloquios, exposiciones y actividades didácticas a cargo de intelectuales nacionales y extranjeros. Lo veo que está más organizada, más seguridad, bastante cuerpo de vigilancia y veo que no hay tanta comedera como los años pasados. Hubiese venido a la Feria del Libro, pero estoy más motivado que nunca ahora porque puedo adentrarme y conocer cosas que... Observar libros de historia dominicana que nunca hubiese visto. El Ministerio de Cultura anunció que en esta versión de la Feria Internacional del Libro se pondrán en circulación 41 obras literarias de escritores nacionales con una gran variedad de géneros literarios como poesía, cuento, ensayo, novela, entre otros. Este año, el tradicional evento está centrado exclusivamente en el libro y en destacar, a través de sus conferencias y coloquios, el valor de la literatura en el desarrollo de la cultura dominicana. La 19ª edición de la Feria Internacional del Libro está dedicada a la poetisa Salomé Ureña y a la diáspora dominicana y se extenderá hasta el próximo 2 de octubre. Manuel Cordero, Telefuturo. Y nosotros esperamos que nos sigan llegando las buenas noticias de la Feria del Libro para que más personas se motiven a ir a este evento cultural y familiar. Vamos a aprovecharla, se extiende hasta el 2, pero hay que aprovechar a tiempo. Así es. Hemos estado con ustedes, Marguerite Rodríguez. Y Néstor Esteves, estamos diciendo que la pasen muy bien y que nos reencontremos. Y vamos a terminar con una especie de exclamación de esperanza de Khalil Gibran, un destacado poeta libanés, pero considerado poeta del exilio. Dice Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Es decir, tener siempre esperanza. Siempre. Y paz en la vida. Y paz en la vida.